Música Cobijados por la fe que muchos de los habitantes de Pasto guardan por la figura de la Virgen de las Mercedes, a quienes con cariño especial llaman la Michita Linda, cientos de pastuzos llegaron a primera hora de la mañana del 2 de enero a la misa, a la ofrenda, a este simbólico acto en el que se pidió permiso y bendición para abrirle camino al carnaval. El carnaval de negros y blancos comenzó con la tradicional eucaristía que estuvo marcada por la presencia de la identidad indígena, campesina y rural de Pasto. Los frutos del trabajo, la ofrenda de la cosecha y las palabras de gratitud, venidas desde los diferentes corregimientos de la capital nariñense, señalaron el inicio del primer día carnavalero. A su propio ritual asistieron los jóvenes que desde hace un buen tiempo se ganaron su lugar en la tarina de rock carnaval. Por su parte, los ecos de la música campesina y la tecnocumbia alcanzaron a llegar hasta los más de 100 talleres donde artesanos, artesanas, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, ayudantes, familias enteras, vecinos, oficiales y maestros de maestros se alistan para ofrendar su arte que es su propia religión y creencia. Con sus propios rituales, los protagonistas del carnaval se preparan para ofrendar las distintas figuras, trajes, cantos y esculturas que tendrán un nuevo lugar entre el 6 y el 10 de enero, sobre el sendero de la Carrera 27. En esta ocasión, la gran calle de extremo a extremo servirá de lugar de exposición, como en un gran museo abierto, donde la ciudadanía podrá apreciar el esmerado trabajo artesanal. Mientras se ultimaban los detalles, desde la concha acústica, la plaza del carnaval y otros tablados, se amplificaba la banda sonora de una nueva versión del carnaval de negros y blancos, de este carnaval querido, de esta fiesta hecha para todo el mundo.